Y aprovechando que viene Como mencionas la gran oleada de juegos Ya precisamente esa temporada de navidad Para que le piden a sus papás chavos Curiosidad como ves el Wii U Que esta fue tampoco buena pero Ay pues Wii U El exiliado Ustedes sabrán Wii U Pues digo he tenido oportunidad de echar Varios redes en Wii U Pero yo creo que yo ya pasé esa época De Nintendo Ahora mi foco está en juegos un poco Más complicados Ahorita la verdad es que mi foco Mis juegos favoritos son los shooters Los first person shooters Osea que con Destiny bueno First chistoso por ahí Destiny estas encantado Supongo Pues ahorita no he tenido oportunidad de jugar Pero si no La verdad es que no tuve oportunidad de estar en el beta Pero si Yo soy muy de shooters Este si algún día me encuentran online No se vayan Ah si quieres dejar tu Gamer tag de Xbox O lo que tengas Ahorita les dejo mi gamer tag Para que si me encuentran Ok perfecto Con muchísimo gusto Y nos podemos echar una reta Encantados de la vida Perfectísimo Y también eres PC Gamer O eres de consola Pues este Soy de PC Soy PC Gamer Este Mi juego ahorita En PC Gaming Lo que me he metido mucho Es un juego Pues en De desarrollo mexicano En conjunto con otros países Que se llama Kerbal Space Program Digo es Ok vamos a checarlo Y lo compartimos Porque es la primera vez que lo escucho No y además es mexicano Es un juego Pues este Para todos los ingenieros frustrados Y los que en algún momento En su infancia Quisieron ser astronautas Es para crear tu Tu programa espacial Donde vas a poder crear Creas tus naves Creas también tus misiones A la luna A los diferentes planetas Me suena que estuve en mente En Steam ahorita Ya estoy viendo imágenes Y me suena que hace poquito Estuve en mente en Steam Está en Steam exactamente Entonces Si ya lo ubico Ya lo ubico No se ve que era mexicano Mira que buen dato Lo hace una empresa Que se llama Squad Squad Ok ¿No repites su nombre pirro? Se llama Kerbal Space Program De la venta en Steam Por si juegan PC También como nosotros Ok Y que más Que más esperas De las nuevas Bueno Si le entras Que más esperas De las nuevas consolas Pues la verdad Yo ya espero juegos Que de verdad Saquen el potencial Que tienen estas consolas Porque Bueno yo Yo creo que todavía No llegamos a un juego Que digas Este es el El mero mero Que saque El potencial Al 100% De la consola Yo creo que todavía Falta Un título Que nos diga Wow Este es el Que llevó la consola A su máximo Si ahorita estamos Probando nuevos terrenos Apenas de las nuevas consolas Nuevas tecnologías Nuevas pantallas Nuevo todo Si porque ni el Watch Dogs Ni el Second Sound Que te pide que le acarices El control Y te luces como es para Y todo eso O sea no hay todavía Ese plus También no sé Por ahí yo personalmente Creo que Nintendo También falta como que Ya lleva un año Y no sé Bueno se lleva más Un año extra Tú no lo abandonas ¿Verdad? No yo sigo insistiendo Pero bueno No sé ¿Qué opinas De este nuevo género Que está pegando mucho En México Que son los MOBAs Como League of Legends Que está durísimo Hay una comunidad Grandísima aquí en México Sí bueno Es que los MOBAs En México Y en el mundo Porque ya ahorita Vemos fenómenos Con todo esto De como dices League of Legends Este Dota Dota Estos juegos Bueno ahorita Los O sea Es un fenómeno A nivel mundial De la cantidad De gente que está metida Es gente que Que está tan Enganchada Y ha creado Un fanbase tan fuerte Que para una final Hicieron que se llenara El Staples Center Más rápido Que cualquier final De la NBA Para una final De videojuegos Si nosotros somos Adictos en recuperación ¿Verdad? Sí Yo soy de Guild Wars Adicto en recuperación Yo de Guild Wars Por ahí también Como ya más Cositas muy Dicho Muy descubridas Por ahí Pero sí No sé Alejandro ¿Algo más que nos quieras Comentar de D3? Pues es que Hay tantas cosas Que podemos discutir De D3 Perdón dije Digo D3 Este Hay mucho Que también se puede Discutir De que hubo en D3 Pero De EGS Pues digo Extenderles la invitación Tanto a ustedes Como a la comunidad De la universidad Que vengan también Al evento Vamos a dejar aquí Unos boletos Para que puedan regalar Y que puedan Invitarnos A acompañarnos A este show Para que lo disfruten Muchísimo Si son gamers nuevos Vengan Conozcan Como es la comunidad Gamers No todos son Los que viven En el sótano Jugando todo el tiempo Es una comunidad De energía muy padre Cuando se junta bien Es un espíritu competitivo Y de creatividad Más que nada Muy interesante Y aprovechen Que está aquí A la vuelta de la escuela Y es este Uno El evento más grande De Latinoamérica En cuanto a videojuegos Exactamente Aprovechenlo Disfrútenlo Exactamente Si es tu primer E3 Aprovecha Porque creo que Vas a tener una oportunidad Muy grande En este De probar muchas cosas De conocer un poco más De videojuegos Si es tu Ya llevas más De un E3 De un E3 Otra vez Perdón De un EGS EGS ¿Qué me pasa? De un EGS Yo creo que Este a mi gusto Es el que más jugoso Me suena Hasta ahorita Es el que más jugoso Me ha sonado Exactamente Entonces espero mucho Este año Estamos poniendo Especial atención A todo el contenido Que va a haber Entonces este Como dices Va a ser el más jugoso Tenemos mucho más contenido Y mucho más espacio Me acabo de acordar una pregunta O sea Las marcas vendedoras de videojuegos O sea Game Planet ¿Dónde esto? Va a haber venta de videojuegos ahí Este ¿Van a haber como descuentos O algo así? Vamos a buscar tener Un precio diferenciado Perfecto Pero si lleven su dinerito Para que puedan también comprar Aprovechen que Todo lo que podamos tener ahí En exclusivas Este Desde merchandising Del evento Como los juegos Que ya Prueben Y que quieran comprar Casi en el momento Vayan preparados Porque luego te dan Tus 20 posters Y vas a ir cargando todo Entonces O cualquier convención Este Bueno Creo que tenemos que Un poco de tiempo También teníamos que mencionar Porque somos De un programa No solo de videojuegos Sino también un poco De cultura pop Los Emmys de anoche ¿Tú los viste? La verdad es que No tuve oportunidad Leí un par de De notas ahí En tema de los Emmys Este Digo La verdad es que Vi que ganó Mi Uno del que Al que yo le iba Que era Jim Parsons Por Big Bang Theory Ok El consentidísimo Jim Parsons Si claro Pues este Digo Al mismo tema Ser geeks Digo yo personalmente Hay momentos en los que Me siento identificado Con Big Bang ¿Alguna serie de los Emmys Que te haya Que te trae Que te trae Que te llame la atención Ah pues La verdad es que Soy fan de Game of Thrones Este Por acá Todos Si Tristemente que no ganó Ningún premio Eso Tuve Este fue mi mal año Si Estaban comentando que Peter Dink Le echara de los Medio favoritos Si no era fuerte El contendiente fuerte Saludos por cierto Exactamente Tenemos abierto ya Todos los medios Que nos estén escuchando Está abierta La forma de registro De medios Les pedimos por favor Que se registren ahí Para poder dar cobertura Al evento Vamos a tener Este Una evaluación Para los medios Y unas acreditaciones Para que puedan acompañarnos Y dar la cobertura Al evento Si Ahí lo tienen Lo encuentran también En la página De EGS EGS ¿No lo pueden? Si Si Ahí lo van a poder encontrar Y les recuerdo Nuestras redes sociales Electronic Game Show En Facebook Y EGS México En Twitter Si Todos los links Vamos a estarles dando seguimiento Y cuando se abra la votación Y todas las nuevas noticias Se las vamos a tener Compartir por iGeek Este ¿Qué más? Por Facebook también Twitter y Facebook de iGeek Y esperamos verlos por allá también Ya tenemos los pases de prensa De hecho Bueno Ya no registramos Eso es importante Se van a entregar los pases de prensa Mucho más adelante Sí Vamos a hacer nuestra evaluación De los medios Vamos a estar en contacto Con ustedes A la brevedad En cuanto se haga el corte El primer corte de medios Perfecto Este Otra pregunta El año pasado A mí me llamó mucha atención Creo que era BenQ Había una marca de proyectores Que estaban pasando en 3D Juegos como Este que venía fuerte De Playstation 5 ¿Del año pasado? Ajá Bueno, no me acuerdo Un juego de lanzamiento De Playstation 3 4 ¿En proyectores 3D? Ajá Bueno, estaba una Como un pequeño Una pequeña sesión Donde había nuevas tecnologías De No era tanto computación Era como videojuegos En proyectores Y cosas así No sé si este año Traerán algo Así Estamos buscando Meter ese tipo de sorpresitas Para que ya cuando estés Dentro del evento Puedas ver este tipo De detallitos Así Estamos acercándonos A las diferentes empresas Que participaron En años pasados Para que puedan hacer Este tipo de Nuevas ideas Y nuevas cosas Y enseñar su tecnología También Sí, pero que estuvo Yo me quedé impresionado Y era algo que no iba a haber Siempre como un extra Que me gustó mucho Este Pues no sé Alejandro ¿Lo más que quieras agregar? No, no Pues este Agradecerles el tiempo Y la oportunidad De estar aquí Este Obviamente invitarlos A ustedes A toda la comunidad Y por favor Este Estamos a su disposición En la página Y en redes sociales Para cualquier duda Que tengan Con respecto al evento Bueno Gracias por aceptar la invitación Y por tu tiempo También Claro Sí, porque Sí, sí, sí Por haber aceptado la invitación A tan corto plazo Fue Fue realmente Un honor Tenerte aquí En la cabina Y pues Haber compartido Tu información De ideas No sé bien ¿Quién quiere el ideas? No Yo estoy viendo Pero en la página Estoy recordando Todo el programa Así va a ser Así va a ser Yo también Yo también creo Que va a ser El mejor ideas De la serie Sí, no Vénganse Es muy buen ambiente Y aprovechen Yo les insisto Aprovechen ese pase De preventa Porque vale mucho la pena Esa noche Y más ya que nos dijeron O sea que va a haber Por ahí sorpresitas Extras De 300 pesos Por su pasaporte Y el pasaporte Cuenta para todos los días Le llamamos pasaporte Pero como les decía Ustedes pueden usar Su boleto Vamos a tener El paquete Va a traer un boleto Para HGS Night Y dos boletos Que pueden usar Dos en un día Ya sea dos en sábado Dos en domingo O ir sábado y domingo Ah, está mucho De hecho me gusta mucho Más como ese paquete Antes no se manejaba así De hecho No, antes se manejaba Boletos fijos Para cada día Entonces pues si quieres Ir con tus cuates Tu novia Con quien quieras Pues aprovecha Porque ahora vienen Paquetes y está Y está bastante bien el precio Exactamente Es accesible para todos Y vamos a tener ahí Diferentes promociones Que vamos a ir lanzando Exacto No, de qué Muchas gracias Y pues bueno Yo me despido Que no voy a regresar En un buen rato Se está volando En la clase En especial eso Muchísimas gracias Por habernos dado Un poco de su tiempo Encantada de la vida Y con mucho gusto Y los esperamos por allá Oye, ¿tu gamertag Antes de que nos vayas? Ah, mi gamertag Es güero Pero en vez de la O Es un cero Cuarenta y dos Güero Un cero Ok Ya sabes Vamos a subir a Twitter Para que lo spameen Sí, perdón No, encantado de la vida Ahí los veo Y ahí echamos Alguna reta Perfecto Perfecto Y antes de irnos También hay que tener Una invitación A la Escuela de Diseño Me está invitando Antes de los imposibles Ir a Sanáhuac Diseño TodoSE Fuerpos